Si yo tengo que destacar un videoclip, destacó el de pistola 2, lo destaco porque mirá, te digo como fue, eso fue así, estaba saliendo todo mal, y agarré y dije bueno voy a firmar videoclip, ya me firmé, te voy a pasar a buscar, me levanté acá, fui a estar ahí a tener un amigo, hasta lo de Bordo Massi, digo Bordo escuchá, vamos a hacer un videoclip, oh Brian, sumate también, agarré una camioneta, nos fuimos a apuntar. Del este así, hacia las voladas, fuimos, filmamos y sin chacha, y fue bien a huevo, pero bien a huevo, bien a huevo y se pegó ahí, carajo, es una, las cosas menos planeadas a veces son las que mejor salen.